Presidenta, buenos días compañeras, diputadas y diputados. Hoy subo a esta tribuna para presentar la siguiente iniciativa que parte de los siguientes datos y consideraciones. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, señalan que los países en vías de desarrollo representan el 95% de los nacimientos entre las madres adolescentes y las niñas tienen cinco veces más probabilidades de convertirse en madres cuando tienen un bajo nivel educativo. Los embarazos precoces y no deseados tienen efectos perjudiciales en la vida de las niñas adolescentes en términos de salud, situación socioeconómica y rendimiento escolar. Los riesgos fundamentales son la expulsión de la escuela y del hogar, la estigmatización por parte de la familia, la vulnerabilidad ante la violencia, la mayor pobreza y la mortalidad entre las madres y complicaciones de salud. Las complicaciones vinculadas al embarazo y al parto constituyen la segunda causa de mortalidad entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad, unas con 70 mil adolescentes afectadas cada año. A nivel mundial sólo el 34% de las y los jóvenes poseen un conocimiento preciso sobre la prevención y transmisión del VIH. En el portal oficial del gobierno de México, Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente, se puede leer que México ocupa el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de entre 15 a 19 años de edad. Se tienen datos que más del 20% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Durante el 2014, el 19.2% de las mujeres entre 15 y 19 años de edad, abandonaron la escuela por causas de embarazo, tener un hijo, casarse o unirse. Como vemos, el embarazo en las y los adolescentes puede afectar negativamente la salud, la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas, de calidad y de desarrollo humano. Otro problema relacionado a la poca educación sexual y a un pensamiento cultural anclado en juicios de valor, son las enfermedades de transmisión sexual como el VIH-Sida o el virus del papiloma humano, que afectan sobre todo a las adolescentes mexicanas. En 2014, el 43% de los casos diagnosticados del VIH-Sida se registró en jóvenes de entre 10 a 29 años de edad. Investigadores de la UNAM informan que los últimos años se han incrementado la frecuencia de número de casos de niñas y adolescentes que padecen el virus del papiloma humano y han disminuido la edad de las portadoras, ya que han ubicado casos de niñas de 12 años de edad. Es por ello que estamos convencidos que la educación integral en sexualidad desempeña un papel esencial en la salud y el bienestar de los niños, niñas y jóvenes. Al aplicar este enfoque en los educandos, no sólo proporciona a las niñas, niños y jóvenes progresivamente y en función de su edad, una educación basada en los derechos humanos, la igualdad de género, las relaciones, la reproducción, el comportamiento sexual de riesgo y la prevención de enfermedades desde una perspectiva positiva, poniendo énfasis en la responsabilidad. Derivado de lo anterior, esta iniciativa propone reformar el artículo 34, fracción octava, artículo 47, fracción séptima, artículo 50, fracción primera y artículo 59, fracción octava de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños y adolescentes. Se garantice el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como métodos anticonceptivos. Se implementen estrategias de información en estas materias, se impulsen campañas que brinden la información clara, completa, científica, diversa, laica, libre de prejuicios y estereotipos sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Y por último, se promueve la educación en materia de educación sexual y reproductiva, conforme a la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y la madurez de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.